Este 7 de diciembre quedó habilitado oficialmente el Centro Integrado de Control Semafórico de Montería, desde donde se hará el monitoreo de las 56 intersecciones semafóricas que tiene la ciudad, 13 de ellas nuevas. Este proyecto fue ejecutado por Montería Amable, empresa encargada de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público dentro de las líneas para la futura operación del SETP. Lo novedoso del sistema de semaforización es la tecnología que incluye, ya que todas las intersecciones están conectadas a través de 20 kilómetros de fibra óptica. Todas las intersecciones semafóricas, las 43 viejas y las 13 nuevas, esas 56 van a estar interconectadas a través de 20 kilómetros nuevos de fibra óptica que instaló el proyecto, que nos va a permitir monitorear y controlar en tiempo real todas las intersecciones a través de un centro unificado de control y mando de tráfico que queda hoy en la Secretaría de Tránsito y que aspiramos que el próximo año, cuando esté terminado el centro inteligente de la ciudad, desde allí quede operando. El objetivo de este proyecto de semaforización es disminuir los accidentes y garantizar la seguridad vial de todos los actores de la movilidad en la capital de Córdoba. ¡Gracias!